Una fiesta Todos juntos parrandearon Hasta por la mañanita Hoy amanecer Junto este parrandón La gente sigue llegando Y va gritando con alegría La parranda está formada A la una y a las cuatro Y siguen llegando Dos y cuarto hasta amanecer La fiesta no se termina A la una está empezando Hasta amanecer Dos y cuarto hasta amanecer ¡Armelado! Una fiesta se ha formado Se escucha la algarabía Y la gente se alborota Todo es rumba y alegría La parranda está formada La gente sigue llegando Todos juntos parrandearon Hasta por la mañanita Todos juntos parrandearon Hasta por la mañanita Hoy amanecer Junto este parrandón La gente sigue llegando Y va gritando con alegría La parranda está formada A la una y a las cuatro Una y media A las tres y media Dos y cuarto hasta amanecer La fiesta no se termina A la una está empezando Una y media Hasta amanecer Dos y cuarto hasta amanecer La parranda está formada La gente sigue llegando Todos juntos parrandearon Hasta por la mañanita Con mi sobrino y caña dulce ¡Samuelito! Hoy amanecer Junto este parrandón La gente sigue llegando Y va gritando con alegría ¡Sabe a melado! ¡Caña dulce! Hoy amanecer Junto este parrandón La gente sigue llegando Y va gritando con alegría La parranda está formada La gente sigue llegando Todos juntos parrandearon Hasta por la mañanita Todos juntos parrandearon ¡Uy! Hasta por la mañanita ¡Sabe a melado!